Ya hay bastante gente muy molesta con la vida. Esto lo tengo Andalucía, me toca mucho los huevos. Vale, este ya está completo. Este también, ¿qué tal vamos a manpower? 30.000. Bueno, vamos a darles un mesecito y volvemos a por otra. Ah, se los ha metido aquí también, vale. Pues bueno, vale, vamos a ver. Entonces ahora lo peligroso sería Gante, ¿no? Más que otros lugares. Entonces vamos a prepararnos. Vamos a ir con los tres ejércitos. Estos de momento los dejamos de reserva. Estos aquí, estos aquí. Quizá podemos dejar un mesecito más. Aunque si vamos a atacar Cambré... También... Ya nos vendría bien atacar cuanto antes. ¿Qué tal estamos de tecnologías? 110. Próxima idea, un poquito de manpower y luego de disciplina que nos va a venir. ¡Bah! Maravilloso. Venga, vosotros. Ya estáis todos. Vamos a poner otro general que podría ser... Pues por ejemplo este, Northumberland. Entonces... Entramos en Gante, entramos en Gante y entramos en Gante. Y de golpe iremos también a Cambré. De acciones, mantenemos a este señor que ya es un magnífico 666. Y además sacamos esto que, como os digo, pues sí queremos cuanto antes. Un poquito más de manpower. Ahí entran, ahí entran y... Un poquito de suerte hay un guaypazo. Porque tenemos una superioridad numérica muy grande. Vale. No es tan importante la superioridad numérica como la superioridad técnica, en mi opinión. Pero... hombre. Meterme... Vale. Sí de Picardía. Perfecto. Esto sí es muy interesante. Vamos a quitar este Fratric Rodney. Vamos a poner a este. Se va igual, curiosamente, y vamos para acá. Y esto es aquí. Ay, ¿no podemos entrar? Pues bien. Eso es. Luego tú tienes a Calé. Tú tienes a Blandes. Y tú a Dante. ok? No. Eso es. Tengo cuto, 아뇨. Tú tienes 1 High School. Vale, la flota francesa Está sufriendo considerablemente Vale A ver, entonces este es el cuarto Este sería el segundo, este es el tercero Vamos a hacer que este sea el primero Y luego tendríamos el cuarto El tercero Y por último el quinto Eso es Entonces tú ya te puedes venir, por ejemplo Tú eres el tercero A ese Lo que eres el quinto A Lincolnshire Vale, Francia ya está en bajo Francia ya está en bajo ¿Qué tal vamos aquí? 27.000 Perfecto Vale, tú estás entero Tú también Tú también Tú también Tú también 49 A ver, pero está allá Es un 35 Podría ser una opción Vale, esta flota ya no haría falta que estuviera aquí Así que vamos a prepararla aquí Y ahora la moveremos un poquito Estos de aquí están bien De momento Por ahí pasan los franceses Me parece fantástico también Y por aquí tenemos un 21% Vale Este está bien, este también está bien Y este también Pues venga, vamos allá Vamos a por estos Ojo lo que han metido en cambré, eh Joder Vale, esto de aquí Pues no me había dado cuenta De que aquí teníamos Material Y el ejército de Arabia Aquí ha pasado Un petado supongo, eh Arabian Guards Están aquí Vale, muy bien Ha sido un antes terminado Muy bien, maravilloso Pues Brittany ¿Aceptas esto? Sí Pues das dinerito También Rompes con Francia Operaciones de guerra Rompes con Austria Rompes... Bueno, ya está Uno menos Nos hemos comido todo Perfecto Bueno, vamos a Main Y este Podría venir Hacia Poitou, por ejemplo Vale Vale Os matáis todos Y vosotros A Picardía Del tirón Esto está Eh, eh, eh A ver Claro, tú aquí Los dos todos aquí Vale Estos ¿Quién coño son? Tengo una idea A ver Cero Uno Dos Tres Venís todos aquí Estos de aquí O sea, si tenemos El primero de mercenarios Y el segundo de mercenarios Vale Y aquí hay una Que no quiere coger esto Por algún motivo Que se me escapa Vale Vamos a llevar apoyo De estos, me parece Va a hacer falta Vale Tú Te montas aquí Y te vas a venir Aquí Está bastante tocado Estos hemos dicho Que vienen también aquí Estos preparados Por si hace falta Tiene bastante buena pinta La verdad Vale A ver El Primero ofensivo Que se venga de vuelta Kent Miren con vosotros Aquí Ah, es que este es el Quinto de mercenarios Vale No, no, nosotros aquí Y el quinto de mercenarios Que es este Que no estaba junto Y venga Aquí Aquí Y estos aquí Cuatro de mercenarios Que vuelva a Northuk Aquí Y el tercero Eso es Vale A este le faltan Cinco de infantería Más A ver Cinco Hemos perdido Cambre Vale A este le faltan Dos de caballería Y uno de infantería Vale Ojo que ahora se atacan a París Y a este en principio No le queda nada Así que Vamos para acá Y este también Necesitamos apoyar París Como sea Vale Han entrado fatal Vaya Vaya hostias Se acaban de meter Vaya hostias Se acaban de meter Vale Vale Ya estoy Entonces Esta gente Se ha estrellado Pero mucho Vale Tercero de mercs Podemos volver Aquí Entonces aquí Vamos a aprovechar Y tomar Que me mandé Un poquito Pero vamos Hemos reducido Bastante El déficit De De gente Italia está en medio Italia sí que me interesaría Mucho quitarme La de en medio Así que de hecho Si pudiéramos Entrar A fuego Por ellos Sería interesante Está en guerra Contra nosotros Nada más Vale Bueno Esta gente Que está completa Que venga Aquí Tenemos ahí Otra vez En Bremen Unos buenos ejércitos Ya le estamos De 99 Con 6 Dios mío Cuanto hemos luchado Pero pues Tenemos generales Más o menos decentes Venga Retirado La verdad es que Este juego Buah Este tipo de juego De Entro Salgo Me voy Es brutal Con Inglaterra Es brutal Permite hacer Las combates Que quieras Porque es que es muy difícil Llega muy rápido Con los barcos Y es muy 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 difícil Reaccionar Vale Vamos a entrar Con 2 a Picardía Quizás Con Estos Que vuelvan aquí Por cierto Entramos con Estos Y estos Aquí Estamos metiendo Muy duro A Italia Atención Que hay ataque Uff Apuato Con bastante fuerza Hay que venir Hostia Pero Es que va a ser imposible Llegar En fin Vamos a traer Estos aquí Estos aquí Vale Han dejado Uff Las hemos salvado Vale 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 Entramos 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 Vale Estos Entran Y vuelven Y vuelven Y estos Directamente Se van a ir Porque están Bastante Tocaditos Vale A ser de Pato Y a ser de Ormuz También Lo que está Uff Bueno Vamos a por acá Y estos Simplemente Vienen Y se van Que más Cositas Tenemos pendientes Ormuz Nos la han tomado Vale Entran Perfecto Aquí esto Repent Nada Sin más Problemas Podríamos darles Los monopolios La verdad No están tan mal Vale Batalla de París ¿Cómo estás Italia? Italia está en alto Ahora 9,67 Aquí hemos perdido Bastante Flotilla Pero No podemos Oversenar rápido Vamos a Estas aquí A ver Segundo ofensivo Y primero ofensivo Creo que se van a quedar aquí Estos Que vengan Para acá Esta flota Ha sofrido Bastante Vamos a meterle Los 10 Que le faltan Por ejemplo 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Y 4 Eso es Vale Aquí nos faltaría Un general De hecho Estos los vamos a mandar Para atrás Por si acaso Vale Aquí le faltan Dos de caballería Estos están Completos Y estos También Perfecto Vale Entonces queremos Actuar Invadiendo La capital De Hungría La capital De Austria Y la capital De Lorena Que son Supongo que La capital De Lorena Es Todo esto Esto es Francia Austria Esto es Hungría No Esto es Italia Esto es Hungría Y Lorena ¿Dónde está Lorena? Esta Vale No, esto es para tirada Colonia ¿Dónde coño está Lorena? No sé dónde está Lorena Bueno Esta gente Preparada Esta gente preparada Nos toca desembarco Aquí en Bremen Una más Esto es de Poato Por cierto Vayan viniendo Hacia Burbón Vamos a ir subiendo Aunque la otra opción Sería atacar Lorena ¿Dónde está Lorena? Reina Aquí Vale Null ¿Voy a ver hasta ahí? No Barro tampoco Vale Pues vayan a Bordón Perfecto Esto es aquí También Vamos a esperar al 1 Y atacamos con todo Una vez más Bremen Ha sido París Terminado Maravilloso Vamos a ir a Cambre Aquí está Y eso es Aquí nos pillan ellos Pero a ver si con estos Nos basta Está muy mal Francia La Francia fatal Colombia ¿Cómo estaba Colombia? Colombia Al 29 Venga Dos tacitas Vale Vamos a ir pensando Que le pedimos a Francia Desde luego esto Ahí va Esto sería un 68 Sankitis Es completamente obligatoria Y además Por aquí tenía Algunas cosillas Extra Como esta Y no sé Si tenía alguna cosita más Esta Esto sería un 76 Esta Un 78 De México En principio no Pero Florida Esto para cuando sería la tregua Para el 24 Vale Pues no nos va a dar para más Así que Si podemos Le pedimos esto No podemos Pues habrá que conformarse con esto Y ya está Un 78 Y con eso se acabó La guerra con Francia No vamos a poder hacer más Un 78 Que además es 112 De sobre extensión Madre mía Este que venga aquí Vale Este Vamos a ver Esto hace que Italia Se quiera ir Vamos a ver No No está muy lejos Italia no está Muy lejos De querer irse Venga Entonces El tercer ejército A Essex El cuarto ejército Para Norfolk Y al quinto A Lembrons Aero Vamos a caer refuerzos Estamos ya en menos 16 Y al quinto Las tropas francesas no sé qué ha sido de ellas Vale, vamos a atacar aquí Esta gente Va recuperando un poquito Yo lo he dicho, Italia Cuando se salga de Italia todo va a ser muy sencillo y muy fácil Muy tranquilo Muy buena letra A ver Burgueses o clérigos Vamos a ir con los burgueses porque a los clérigos Si se enfadan, que no ha sido el caso, les podemos pagar Y total, pagarles De hecho tenemos el máximo, no se puede Sacar más parece ser Así que bien Vale, Italia Todavía no quieres, a pesar de esta última paliza No, de hecho está muy cerquita Pero todavía no Bueno, vamos a subir al 2 Creo que ahora mismo estamos en una buena situación Simplemente vamos repeliendo las agresiones de estos tíos Entonces hay una serie en Poitou Estos están más o menos bien Yo creo que estos vamos a retirarlos Hemos perdido el más 20 de moral Ahora ya no va a ser tan fácil Pero aún así Bueno, vamos a traer estas tropas Estos a París Estos a Lanzón Y estos, por ejemplo, a Maine Estos que vuelvan aquí Y a Picardy Estos que vuelvan aquí Y a Poitou Y estos que vuelvan aquí Y a Naga Vale, vale, vale Vamos a hacer una cosa A Maine Y a ver dónde van nosotros Vale, espera Entonces tú vuelvas para acá Po para acá Y tú para acá Vale, tú Lo vas a añadir aquí Bueno, Italia Yo creo que ya, ¿no? Nada Este que tengo dentro de aquí Vale, es de vuelta a Kent Vale, este que vaya Hacia quizás Lieja Vamos Italia Ríndete ya A 1812 Vamos a hacer el tema de las fortalezas Y vamos a dejar aquí este capítulo Capítulo triple Que bueno, pues Ha sido interesante Cuanto menos Desde luego Y bueno, pues todavía Tenemos que terminar esta guerra Y a ser posible Pues una con Portugal Otra con Rusia Y otra con Andalucía No sé si nos va a dar tiempo a todas Pero bueno La de Rusia será la última Porque es la que menos me interesa realmente Entonces ahora universidades Esto de aquí Y esto de aquí Vale, pues nada Espero que os haya gustado Nos vemos Chao, chao Chao